Los Beatles son los ositos cariñositos al lado de este monstruo psicodélico. Existe una tendencia reciente a sobrevalorar un poquito a los Beatles en ciertos aspectos. A ver, yo sé que posiblemente sean la mejor banda de la historia, pero eso no hace que necesariamente sean los mejores en absolutamente todo. ¿Fueron experimentales? Sí, pero no los más experimentales. ¿Fueron psicodélicos? Sí, pero no los más psicodélicos de todos. Más bien el título de grupo más psicodélico lo merece otra de las bandas más populares de todos los tiempos, los autores de la canción de este video. Lo irónico es que no se conocen generalmente por la psicodelia. Estoy hablando ni más ni menos de Pink Floyd. Y es que el Pink Floyd de Barrett se destaca por su capacidad para superar los intentos psicodélicos de la época. En lugar de esperar pasajes monumentales o fluidos, encontrarás viñetas psicodélicas impactantes y originales. Estas están plagadas de susurros reverberantes, órganos góticos que vibran erráticamente, ataques frenéticos y melodías que parecen carecer de rumbo. Las guitarras escupen acordes inusuales, creando un ambiente verdaderamente innovador y sorprendente. Sí, estamos hablando del atroz y demente Interstellar Overdrive. Interstellar Overdrive fue una de las primeras improvisaciones instrumentales psicodélicas grabadas por una banda de rock. Esta composición es la madre de todos los delirios psicodélicos y avant-garde. La canción más positivamente amenazante y violenta de Piper. En sus prácticamente 10 minutos de duración, resume cómo la psicodelia debería tragarse al oyente. Sin embargo, tras este riff, la canción toma un giro inesperado y se adentra en los confines más insólitos del universo. En lugar de seguir una estructura predecible, explora un desarrollo atonal y amorfo. Lo interesante de esta sección media es el talento y la capacidad de la banda para improvisar, manteniéndose en la línea de lo que la canción debe transmitir. Caos, locura, delirio, enfermedad. Y lo hacen bien, bastante bien. Lo que demuestra la capacidad de músicos como Richard Wright de no solo improvisar en pasajes plácidos como en el futuro, como en Shine On, sino también apegarse a un instrumental malvado y entregar sonidos amorfos que aterroricen al oyente. Como ya hemos dicho en este canal, más sustancia, menos técnica. Y dentro de la sustancia cuenta la creatividad y la capacidad única de transmitir sentimientos a través de su instrumento. Y particularmente yo no la disfruto, la sufro. Y no la estoy criticando. Evidentemente esta canción fue escrita para hacer sufrir y lo cumple con creces. No suelo escucharla tan seguido porque escucharla es una pesadilla. Pero cuando lo hago, la canción estimula mi imaginación y me intimida. Crea imágenes caóticas en mi cerebro. Me hace sentir que estoy bajo la influencia de alguna sustancia alucinógena sin haber consumido nada. Esto sigue demostrando que la música no es solo un mero entretenimiento. La música puede impactar y hacer temblar de miedo al oyente. Aplastar su cerebro y desatar su imaginación y transportarlo a otros mundos. Y Dios mío, ¿qué decir del final de Interstellar Overdrive? Es absolutamente fantástico. La canción culmina en una explosión sonora que desafía toda lógica. Tenemos de vuelta el demoledor riff inicial, pero de manera más intensa, a modo de clímax. Es el tipo de final que deja a uno sin aliento, con la sensación de haber viajado a través de un abismo musical de pura adrenalina. Y entonces, ¿qué tal el álbum de Piper at the Gates of Dawn? Es genial. Y da para otro video, pero se los recomiendo muchísimo. Es la Biblia de la Psicodelia. Un disco súper jodido y súper excitante al mismo tiempo. Escúchalo bajo tu propio riesgo. A lo mejor lo odias al principio. Es de ese tipo de álbumes que, más que lágrimas en los ojos, te mete clavos en el cerebro. Pero sin duda es una experiencia única. Te darás cuenta de que es un placer escuchar uno de los álbumes más terroríficos, pero creativos, de la historia. Y bueno, la inspiración para este video vino a mí debido a que noté que algunos videos circulando en internet hablan de que los Beatles fueron una gran banda psicodélica. Y sí, lo fue. Pero casi de manera automática los establecen como los mejores en ese aspecto. Casi como los únicos. Como un cliché. Como si fueran la banda psicodélica estandarizada. Y por ende, entonces deben de tener la canción más psicodélica de la historia. Y ya vimos que no es así. Es verdad. Mi canción favorita psicodélica de todos los tiempos sigue siendo I Am The War Luz. Pero una cosa es la mejor canción psicodélica y otra es la canción más psicodélica. La sobrevaloración de los Beatles en ciertos aspectos nos hace olvidar que no fueron los únicos. Después de todo, se desarrollaron en lo que fue la mejor época del rock. Y los Beatles crecieron rodeados también de muchos otros actos musicales talentosos. Ignorar actos como el de Pink Floyd temprano es privarnos de una gran oportunidad de ampliar nuestros horizontes musicales y conocer nuevas experiencias sonoras. Los Beatles no lo son todo. Pero bueno, es tu turno. ¿Qué piensas acerca del rock psicodélico? ¿Qué te parece Interstellar Overdrive? ¿Cuáles otras canciones del rock progresivo crees que compiten contra esta monstruosidad? Los quiero leer a todos en los comentarios. Denle like si disfrutan del video, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo video y que la música los acompañe siempre. ¡Suscríbete al canal!